Amigos, y seguimos revisando información en este momento desde la capital de la República. Queremos recordarles nuevamente nuestra línea de WhatsApp, el 0969355555. Síganos enviando sus videos y fotografías con denuncias para poder canalizar con las autoridades y que ustedes puedan tener esa respuesta oportuna. Con esto empezamos a revisar información y les comentamos que mediante un comunicado, el municipio de Quito informó que cinco ciudadanos fueron trasladados a la unidad de flagrancia, quienes serán investigados por presuntamente destruir los bienes públicos y por agresiones contra servidores policiales. Esto tras la jornada de manifestaciones de este martes que habría provocado fuertes daños. Las instituciones municipales realizan el levantamiento de las pérdidas del patrimonio cultural de la capital. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Control realizará los procesos correspondientes correspondientes para la sanción administrativa a los presuntos responsables. Sin duda es importante, estamos en el derecho a hacer las manifestaciones, las protestas, pero sin meter el tema de la violencia. ¿Por qué destruir bienes públicos? ¿Por qué dañar la infraestructura de la capital que es tan hermosa? ¿Por qué agredir a servidores policiales? ¿Por qué agredirse mutuamente? Podemos hacer una manifestación pacífica, es lo que se quiere. Así que es importante, si las personas cometieron estos actos delictivos, tengan las sanciones correspondientes. Vamos a seguir revisando información, amigos, y en otro tema también en Quito. Continúan los controles en los puntos que se registran presencia de limpia para brisas. A diario, el personal de la Secretaría de Seguridad y Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano realizan patrullajes en el Dondel de la Y, Avenida Naciones Unidas y Centro Sur, Avenida Mariscal Sucre, Sector El Condado y Plaza Argentina. Patrullas motorizadas recorren constantemente la Avenida Naciones Unidas, desde la Avenida 10 de Agosto hasta la Avenida República del Salvador, para detectar esta actividad y suspenderla. En lo que va del mes de octubre, se han realizado 27 controles, beneficiando a un aproximado de 4.500 personas que circulan con sus vehículos por los lugares mencionados. Durante los operativos de control se habrían encontrado armas blancas y estupefacientes a las personas que realizan la actividad de limpia para brisas. Varios conductores han denunciado ser víctimas de amenazas si es que se niegan a que limpien sus vehículos. Sin duda, esta es una situación que ha llamado mucha la atención en los últimos meses, ya que hay varias denuncias ciudadanas, porque uno cuando va por la calle, en cualquier semáforo, en cualquier esquina, le detiene estos sujetos, estos limpia para brisas. En algunos casos no podemos generalizar, pero en algunos amablemente brindan el servicio, pero otros son muy groseros, incluso amenazan, pueden rayar el carro, y si es que no se les deja limpiar el parabris del vehículo. La situación se ha complicado, es por eso que las autoridades realizan los operativos correspondientes en diferentes sectores de la ciudad, así que hacemos también un llamado a otros puntos, a otros puntos también de la capital, que se amplíe estos operativos, porque la ciudadanía sí tiene temor, tiene muchísimo temor, porque a veces también pueden ser víctimas de robos y asaltos, que están camuflados, digamos así, con estas personas que están aparentemente brindando el servicio de limpia para brisas. Pero es importante que se siga realizando estos controles en la capital de la República. Con esta información, amigos, nosotros nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con mucho más. Amigos, seguimos revisando información. Les contamos que este martes las autoridades municipales conocieron el plan estratégico para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. El secretario técnico del Cabildo, Edwin Ronquillo, resaltó que en Ecuador uno de cada tres niños padece de desnutrición. Asimismo, recalcó que según datos de UNICEF, esta problemática afecta al 27.2% de los infantes. El alcalde, Santiago Guarderas, resaltó que se destinará 2 millones y medio de dólares para enfrentar este problema social en la capital. Sin duda, una preocupación que también tiene desde el gobierno nacional, en donde está liderando una campaña en contra de la desnutrición crónica infantil. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, en coordinación también con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para poder atender a este sector tan vulnerable que se ha visto afectado especialmente y que se ha empeorado en la época de la pandemia por la COVID-19. Sin duda, todas las acciones que se realicen desde el Cabildo, desde el gobierno central, es importante para poder tratar y ayudar a estos niños que sufren de desnutrición crónica infantil. Toda la ayuda y todo el apoyo es bienvenido. Si se trabaja en equipo, siempre decimos que los resultados siempre serán los mejores. Así que desde el Cabildo también se están empoderando en esta situación. También respaldamos ese accionar por el bienestar de todos los niños que están afectados por esta situación. Y también vamos a pasar a otro tema, amigos, lo que está pasando en la capital de la República, y es que la limpieza de los sumideros se intensifica en la ciudad. Es que la empresa metropolitana de agua potable ha limpiado cerca de 130 mil canales de desagüe como parte de las tareas de mantenimiento del sistema de alcantarillado para prevenir inundaciones. En estos días, las cuadrillas tienen programado trabajar en las parroquias orientales de la ciudad. Estas son Cumbayá, Calderón, La Magdalena, Nueva Aurora, Obrero Independiente y Puengasí. Además de la limpieza, también se realiza la reposición de los artefactos faltantes como tapas de pozo y rejillas. Se recomienda a la ciudadanía no arrojar basura a las alcantarillas y denunciar a las personas que atenten en contra del bien público. Es lo que veníamos hablando hace varios días, amigos, por las fuertes lluvias que se están presentando a nivel de la región. Es importante que la ciudadanía no arroje basura en la calle, no arroje basura en las cantarillas, justamente para evitar procesos, para evitar inundaciones. Ahora la empresa metropolitana de agua potable está haciendo toda la limpieza, toda la limpieza, arreglando las tapas, arreglando las rejillas, justamente para evitar este tipo de colapso cuando la lluvia se acumula, genera posibles inundaciones. Así que también este es un trabajo no solo de la empresa pública, también es una corresponsabilidad ciudadana en la que podamos también aportar, como buenos moradores, como buenos vecinos, como buenos ciudadanos, a la limpieza de la ciudad. No arrojar basura y siempre hay que estar prevenidos, no limpiar nuestras aceras para que se acumule desperdicios y se pueda generar algún tipo de problemas, especialmente en época de lluvia. Esto es lo que les podemos contar, amigos televidentes, de lo que está suscitándose en la capital de la República. Con esto nosotros nos despedimos, pero continúen la señal de Telerama que se viene más programación. Que tengan un excelente miércoles. Gracias.